He buscado en mil canciones una frase, una palabra Que te pueda expresar todo lo que por ti siento Son tus ojos, tu sonrisa, eso que ilumina mi vida Es tu voz la que me inspira, para decirte hoy mi vida Que eres todo lo que quiero, que te pienso y que te sueño Porque puedo encontrar en tus ojos mi cielo Eres parte de mi vida, eres mi única salida Que solo quiero estar, entre tus brazos me anhelo Sabes que te quiero y sé que esta noche tu presidente siente que seremos fuego Eres mi anhelo, déjame decirte que esta noche tú y yo tocaré en los cielos Las noches cuando duermo, tú apareces en mis sueños Como un ángel que en silencio, va rondando en mis adentros Son tus ojos, tu sonrisa, eso que ilumina mi vida Es tu luz la que me inspira, para decirte hoy mi vida Que eres todo lo que quiero, que te pienso y que te sueño Porque puedo encontrar en tus ojos mi cielo Eres parte de mi vida, eres mi única salida Porque solo quiero, desde que llegaste tú Toda mi vida cambió, me devolviste la ilusión Otra vez creo en el amor Que eres todo lo que quiero, que te pienso y que te sueño Porque puedo encontrar en tus ojos mi cielo Eres parte de mi vida, eres mi única salida Porque solo quiero Que eres todo lo que quiero, que te pienso y que te sueño Porque puedo encontrar en tus ojos mi cielo Eres parte de mi vida, eres mi única salida Porque solo quiero estar Entre tus brazos me anhelo El largo Eres parte de mi vida, eres mi único salida Gracias.